... Muchas gracias. Lo siguiente que les vamos a tocar es un tema llamado Hotel Cosmos. Una historia que imaginamos inspirada en el nombre de un lugar antiguo a puntadas. Hotel Cosmos. Hotel Cosmos. Hotel Cosmos. Hotel Cosmos. Como mi sitio y con noches llegan a la mesa muy estrella Vimos a la luz, guarda la luz de amigos, hermanos, que se esforzan que vi Detrás de una ropa, apago mi piel, mi sangre ahora sigue en esta piel Nuevo el amor, sana la triste, y mi alma en este era así de a cada día Música Música Toma un paso y brindan conmigo, un mete a la fiesta eterna Contra todo viento y marea, entenderemos la noche entera Música 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 Música